Para mi cosplay de Mickey Mouse me decidí hacer un gorro para ponérmelo en la cabeza Entonces olvidé hacer las partes en las que lo voy haciendo Entonces corté dos de estas para hacerlo doble Y la voy a rellenar de esponja Luego voy a coser esto en medio y estas por dentro